Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro video más, estamos nuevamente en una carrera de GTA V que en esta ocasión nos la envía nuestro gran y querido amigo David Espelto ¿Eh? ¿Es un cereal? O David... Avena, también No, eso, bueno, sí, también Si son cereales, claro, marcas de CEA David Chofokapik David Avena Y estoy con Zoco, como habéis podido ver Yo soy Zoco, trigo No A mí me gustan mucho las lentejas Entonces va a ser David Lenteja David David Lenteja Que al que tengo que salvar lo voy a salvar yo antes que tú, desgraciado No, 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 vamos a ir así todo el rato En misiles Pero sin empujar, cabrón No, si al final me quedo yo Ah, pero que tú, que ambulancia eres Es diferente a la mía No, no, ya, es igual No, la tuya es roja La mía es, la mía es, no sé qué La tuya parece de los bomberos, tú A ver No, no, pues así es Que la tuya es de los bomberos Adiós Zoco ¿Cómo cojones voy a llevar la de los bomberos? Sí, mira, pone Fire Department Uy, uy, uy ¿Y por qué me alejé en mí una? Vaya, por Dios, yo ahora voy y me caigo yo Se da gilipollas Pues no sé, nos han puesto dos distintas Mola Sí, sí, está Uy, 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 uy Te he visto caer en el mismo sitio He visto esperando a que alguien me salvara la vida Pero vaya Vamos Zoco, que espado yo, hombre No he visto más rápidos Se me han quedado las rodas fuera Espera, espera, espera Vale Oh, no, no Claro, yo no salvo vidas Yo solo apago fuego Sí, está bien, ¿verdad? Pero Solo hay más tú Vale Ahí está, lo tengo Va en busca de Ahí está, perfecto Y ahora en línea recta ¡No! ¡Mierda de señal! Hostia, Zoco Espera Espera que aquí hay que calibrar esto, eh A ver A ver Subo Vale Salta cuando esté el cartel Empieza a correr desde atrás Cuando el cartel esté arriba del todo, eh Desde Cuando esté arriba, eh Cuando esté arriba Vale, ahora No, 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 no ¿Qué haces? Bueno, yo es que lo veo arriba Claro, claro Tú lo ves Ah, sí, sí Oh, yeah Sí, sí, sí Y ahora Visione Power No me falles aquí, por favor Visione Que tú eres muy de patinar Hijo de tu madre Uy Bueno, bueno, bueno El T20 se ha agarrado ahí Bien, bien Sí, pero es que el T20 se agarra ahí Este tiene un plus de dificultad Sí Uy, es que te ha venido Me he venido arriba Me he pasado, eh Me he venido arriba No contaba con esto Yo tampoco Yo tampoco contaba con ¿Pero crees que puedes Hacerlo bien con él o no? Voy a intentarlo Ah, hijo de tu madre Pero... Me haces muy mexicano Hijo de tu chingada madre Eh... Escúchame una cosa ¿Arriba hay luego otra vez Que se pongan recto O solo es subida en diagonal Y ya está? Eh... Va cambiando Es decir Viene luego uno Que se estrecha un pelín más Pero, bueno Más o menos Pero sigue Pero que no hay wallride O sea, de esto De que es espiral Hacia arriba Y luego cambia Wallride Y otra vez espiral Se tuerce un poco Pero no llega a ser wallride O sea, puede ser Joder Yo creo Si... Si sube bien un poquito Si miras A mí me está acostando Con el este No sé por qué Pues el de 20, tío Sí, pero porque Al final no llego No llego al salto Que hay que hacer Vale Uy, vaya Voy, voy, voy Voy, voy Vale, ahora si no Uf, uf ¡Aguanta! ¡No! ¡No te caigas inútil! Se va escurriendo El desgraciado Visiones de mierda, tío ¿Por qué no? Si, algo Se corren mucho Escucha Cuidado No pide mucha velocidad luego Porque se cambia Y se pone un pelín más estrecho Vale, 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 vale Lo llevo, lo llevo, lo llevo Lo llevo, lo llevo Se pone más estrecho Vale, lo veo Pero ya a fondo, ¿no? Cuando se estrecha Sí, sí, sí Ve a fondo, ve a fondo Y luego tienes que hacer un salto He llegado a un punto Me ha cambiado de coche Pues aguántalo, aguántalo ahí Que luego tienes que saltar Uh, uh, llego Llego, llego Llego ¿Sí? Sí, nena, he llegado Oh, yeah Hay ambulancia A mí me ha faltado un poquito de velocidad Hostia, pero sí que había Wallray, cabrón ¿Te había preguntado yo si había Wallray? Sí, pero no lo había visto del todo Cuando me lo estabas preguntando O sea, he visto que no era muy, muy grande Pero claro, lo bueno es que te cambia de coche ahí Es que ha ido en la flecha Hostia, puta ¿Y has muerto? Lol Sí, sí, sí O sea, no sé Al final que llevo yo el T20 Que es más fácil con este Me costará más Sí Increíble Ver para creer, Zoco Sí, sí Voy para allá Esta vez me he pasado de velocidad No, tío No, no, no Vale, ya está Ahí Quietecito Sí Quietecito Ahí ya está Vale, escucha ¿Esto es punto a punto? Eh... Sí Sí, my friend Sí Me está costando aquí este trozo ¿Ya has pillado la ambulancia? Sí Pero no ha llegado la última flecha O sea, esa está separada Vale A ver Ahora Sube Quieto No te caigas Ahora Sube Vale No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas Lo bien Estoy teniendo los típicos Problemillas De velocidad Estamos experimentando Unos pequeños Problemillas técnicos Por favor Manténgase a la espera No me lo creo No, tío No, no, no No, no Uff Casi se me cae La ambulancia esta De los huevetes Yo creo Yo creo que El este De los bomberos Es un poquito más lento Es más que Más lento No sé por qué No sé Hay que decirte La ambulancia aquí Me está costando subir Vale No, yo a mí me está costando La flecha Llega la flecha Vamos Vamos Sí Sí Vale, perfecto Vale Vale Tengo el primero yo Yo estoy ahí Vale Vale A ver Vale, no te has explotado En ningún momento Cuando estás haciendo esto No No Uy 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 Es complicado Esto subir Eh Eh Sí Échate para atrás Aquí ¿Dónde estás? Eh No, no Me he caído Me he caído Ah Pero Tienes que hacer Toda la flecha Sí, sí, sí La flecha flipa Por eso te decía Lo del punto Eh O sea Tienes que ir a mucha velocidad Con la vuestra Tú No, mira Yo te voy a decir Cómo lo he hecho ¿Vale? Te lo voy a enseñar Con este coche Pero te voy a enseñar Cómo lo he hecho Yo me he puesto aquí 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 donde estoy Y de aquí he cogido He ido en diagonal Así Intenta buscar un poco De altura Y caías aquí así Plonch Vale Pero caes al revés ¿No? Eh Caes de lado Vale Pilla, pilla de altura Pilla de altura Pero tírate ya en diagonal Cabrón Ha subido muy recto O sea Ha subido bien de altura Pero muy recto Ahí tenía gente Tirado más en diagonal O sea Tenía que haber Ah, vale, vale Claro, claro Para entrar aquí Es que si no se frena Piensa que se va a frenar Entonces lo que interesa Es que llegues Con la inercia ya Porque se te va a frenar Vale Vale, creo que lo tengo ¿Sabe usted? Sí Como has tan lenta Te cuesta eso Sí, sí, sí A ver A ver Ahí así Dale Y ahora me giro más ¿No? No Pero más Es que se te ha escurrido Yo y este Esta ambulancia Wizzu Que te veo Que vas a regalarnos Algo muy bonito No, no, no Mira, mira, mira De cabeza Espérate que ahora me he pasado Sí ¿Qué? ¿Te lo pasa o no? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Que ahora me he pasado De velocidad ¿Cómo puede ser? Joder, chaval Yo estoy subiendo Un tubo Futurista Ala, 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 que cabrón es lo que acaba de hacer No, no, no Me caigo abajo, tío Me cago en todo Chupi con mi ambulancia esta a salvar vidas Igual Vale A ver qué ¿Cómo lo llevas? Tú, regular, eh Joder Sí, sí, sí No sé, yo Estoy en la primera de momento O sea Son, son pocas, ¿no? Son tres o cuatro saltos de esos No, no Si Aunque piden la primera esta Vale Vamos nuevamente a subir Ahí está Sube con alegría Increíble, de verdad No seré yo bombero No, no lo eres No lo eres Desde luego ya se habría quemado la casa, eh Si te tienen que esperar, eh Uy Vaya, no, no Se hubiera quemado esa y el resto de las que estoy de cerca Joder Vale Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo Uhhh Vale Claro, es que ¿Sabes qué pasa? Yo llego más tarde Porque tú vas a sacar primero los que están heridos Los vas a curar Y luego yo a pagar el foo Bien, bien Trabajo en equipo Bien, bien Está bien, está bien pensado, Zoco Sí, sí No te lo crees ni tú, pero bien Ya, me gusta motivarme por mí Bien, me gusta Estoy yo con bici, tú ¿Con bici? Sí Bueno, 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 bueno Menos mal Menos mal me lo ha dado Bueno, por favor, la moto de los mil espejos, tú Uy, esa moto mola, eh Sí, esa moto mola A ver, Zoco Sigues ahí aún Sí, sí, sí Escucha, estoy flipando Es que no sé ¿Cómo cojones me está costando tanto? Si antes se subió Antes de que vinieras a decirme cómo lo habías hecho tú Habías subido la primera y está en la segunda ya Vale, ahora estoy en la segunda Sí, ya estoy, vamos En los últimos puntos, tú Sí, no, no, me imagino Flipa Sí, sí, todo es igual Vale Vale, parece que el final de esta carrera es volando Vaya Uy ¿Y en bici? Bueno, en bici yo hace mucho menos Bueno, en moto también En bici me mola a mí A mí al contrario, tío Es más de volar en contra A ver Vale Vale Ahora sí que voy bien Me queda uno O sea, los trato A ver, voy a ver dónde estás A ver si puedo ir volando Ah, vale, estás ahí Vale, ya sí Ya tengo el punto Vale, ya tengo que entrar directamente por el tubo de este Sí Ya he llegado, entonces Sí, sí, sí Mira, mira, mira una bici volando Mira Uy Que pedazo de rampa tienes ahí, ¿no? Oh, yeah Tienes que subir ahí bastante Sube así en diagonal, ¿sabes? Dando vueltas Sí, sí Mola, mola este tubo, ¿eh? Sí El tubo del futuro Es alto de huevos, ¿eh? Es alto, es alto, es alto Escucha, ya tengo la bici Ah, pues mira Pues lo tienes, entonces Sí, sí Pero hay que hacer aquí ahora Unas peligrosas Nada, nada, es fácil Súper fácil es de hacer, ¿eh? Sí Yo voy a intentar ya el vuelo Para meter un poquito de presión Así, ¿sabes? Para no... Ah, pero sí es súper fácil El vuelo es fácil Bah En todo el mage Van una flecha ahí enorme Diciéndote Ahí Aquí Cae, por favor Ahí ¿Ves? Si es que yo Yo he nacido para volar en bici Pues en bici Sé hacerlo suave Sutil Delicadamente Y decir En la meta, tío En la meta En la puta fucking meta Increíble Y yo le he liado En el último fucking salto No me jodas, tío Si llegabas de su obra, cabrón Espérate que quiero volar Sí, sí Pero ¿sabes qué pasa? Que me he caído en el último salto este De aquí arriba Es que tenías que hacer Caballito Para no caerte Exacto Pues yo pensaba que había otro más Vaya Y ahora Y ahora está buscando Por aquí una guarrilla Y a ver si por aquí De aquí así volamos Pero no De guarrillas Que valga Vaya invento Fuera, chicos Zoco nos ha deleitado A la tercera Que va la vencida Con un bonito Y sustancioso Y suculento En Decir así Como en inglés In fear Como que in if Como que in fear Será en F Que no Tienes que decirlo Así como si fuera Un inglés Pero españolista In fear Así mola Queda más fino Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Un like favoritos para más Y nos vemos en el siguiente Un besito Y chao, chao Un besito Un besito Un besito Gracias.